Muy buenas a todos y bienvenido nuevamente a otro video más de Los Sims 4 y en el día de hoy les traigo un mod review. Ok mis amores, en el día de hoy les traigo un mod y estoy en la página de Twitter de Grumpy. Esta persona creó este mod llamado Told Their Sin to Day Care When You Are Home. Esto significa que tu infante va a ser enviado a un cuido mientras tu Sim esté en la casa. Tu Sim ahora puede tomar tiempo para hacer las cosas del hogar, salir un momento, pasear, pasar tiempo con su familia, con su pareja o cualquier otra cosita. Esto me gustó porque le da muchas posibilidades luego y mucho más realismo. Pero ustedes saben que cada uno de nosotros en vida real somos una persona muy ocupada y las personas que tienen hijos pues saben de lo que estoy hablando. Yo de por sí por el momento no tengo hijos, lo que tengo es un conejo que se llama Oreo pero también coge tiempo a cuidarlo. Y nada me gustó este mod porque ustedes ven que la Sim, que es un padre, toma mucho tiempo cuidando a estos niños. Y estos niños son bien, vamos a ponerlo así, activos y se ponen a hacer estropicios, se ponen a hacer otras cosas. Entonces con este mod se nos va a hacer la vida mucho más fácil, ¿ok? Primero que todo este mod lo pueden utilizar hasta para un reto de los 100 bebés o cualquier otra cosita, un gameplay privado, una casa corriente. Algo para que tu Sim tenga más tiempo para ellos mismos. Y nada, ¿qué necesitan? El juego base pero también necesita el XML Injector que es muy importante. Ya me comuniqué con Grumpy y le envié mi traducción y entonces esto aquí le aparece a ustedes lo que va a hacer Sim, ¿ok? Esto a todo el mundo le gustan los pequeños pero a veces necesitamos tiempo para nosotros mismos. Puedes cliquear directamente en el Infante y enviarlo a un cuido, ¿ok? O con una niñera, cualquiera de todas. Entonces aquí tenemos las dos opciones que pueden escoger. Tu Infante cuando le den la opción va a ir directamente al cuido o con la niñera. Entonces los Infantes van a reaccionar de diferentes maneras. Van a tener Moodle. Ustedes tienen que estar pendientes. Hay unos Moodle buenos, hay otros que no son muy buenos. Y entonces tú puedes tener tiempo para hacer diferentes cosas en tu hogar. Y también la creadora hizo un rasgo para el lote o solar. Este rasgo es para un cuido de niños, ¿ok? Y nada, esto ya le envié mi traducción a la creadora. Tienen que esperar que la coloque en su página y así se ve cuando lo instalen. Esto va a descargar el Equimel Injector. Y el Moodle que está en la parte de aquí abajo, ¿ok? Vamos para la instalación. Tengo el Moodle y tengo el Equimel Injector. Van a coger con WinRail, WinZip o 7Zip. Van a descomprimir este archivo. Van a darle un copy al punto package de Grumpy. Van a Electronic Arts. Los Sims 4. Van a ir a Moodle y van a colocar aquí el archivo. Y luego van a colocar aquí el punto script del Equimel Injector, ¿ok? Nada, mis amores. Voy para el juego. Les voy a enseñar la familia que estoy utilizando. Y además de eso les voy a enseñar el solar que coloqué de la galería por si desean descargarlo. Ok, mis amores. Ya estoy en el juego. Y este es el sim que voy a estar utilizando para review en el día de hoy. Está bajo mi galería con el apellido Roble. Este es mi SimSelf. Y le añadí unos pequeños para utilizarlo para un mod que había hecho anteriormente. Esta sim fue creada en el 2020. Ok, mis amores. Ya estoy en el juego. Y utilicé Oasis Spring para esta review. Mi sim está afuera enseñándole a hablar al pequeño. La otra chica está en el oro haciendo un estropicio. Y nada. Lo que van a hacer es que si ustedes desean enviar al infante desde ya para el cuido. Lo que van a hacer es seleccionando al infante. Van a darle clic al mismo infante. Y le va a aparecer esto. Cuidar a un infante. Por una guardería o por una niñera o canguro. Se lo puse entre comillas. Entonces ustedes pueden enviar al infante las horas que deseen. Tenemos 3 horas de cuido de niños. Cuesta 80 simoleon. 6 horas de cuido de niños. 160 simoleon. Y 9 horas de cuido de niños. 240 simoleon. Ok. Por un canguro. 3 horas 125. Por 9 horas 375. Y por 6 horas 250. Entonces si a ustedes le permiten el dinero lo pueden enviar. Esta chica ya está empezando a apestar. Lamentablemente. Esto. Pero sí. Lo que van a hacer es que. Yo voy a enviar uno para. Con una canguro. Que va a ser esta pequeña. Ya se enojó. Has perdido la cabeza. El infante fue enviado a la niñera. Un día sin mí. Pero te aburrirás. Me encanta porque. Va a tener diferentes moodlets. Tuve que hacer una pausa. Porque pasó un auto parlante por ahí. Y no quería que escucharan eso. Bueno. Esta niña le dio un tantrum. Porque dice. Me van a dejar sola. O sea. Me van a enviar para un cuido. Y a mi hermano no. En serio. Y le dio un bitch flip. Ahora mismo. Me encanta. Ella va solita para el cuido de niños. Casi. Estoy tosiendo mucho. Así que pido disculpas. Ay. Me lo atropellan. Ok. Esto. Ahora vamos a enviar al pequeño. A una. Guardería. Vamos a cuido de infantes. Por una guardería. Vamos a enviarlo. Seguro. A ver qué tal. Ay Dios. Ya otra vez otro más. Ya empezaron. Dice. Bien. Es razón. Fue enviado a la guardería. Creo que. Me deja solo demasiado. A menudo. Se enojan los pequeñitos. O sea. Van a tener. Estos muslet. En su. En sus pequeños infantes. Lamentablemente. Pero. Aquí. Ustedes pueden ver. Mira. Ya. Ya está contenta. Puedo arreglarme la sin ti. El infante. Está actualmente. Con la niñera. La niñera. Me cuida muy bien. La quiero mucho. Qué cute. Vamos a ver si. El otro. Se mejora. El muslet que tiene. Para luego enseñarle. El lote que coloque. Y. El nuevo rasgo. Pero esos minutitos. Estoy un poquito oficiada. Pido disculpas. Pero quería grabar esto. Porque desde ayer. Estuve traduciendo este mod. Y tuve que parar de traducir. Y tuve que ir para el hospital. Y entonces. En el día de hoy. Pues estoy así. Dice que. No me gusta. Razonar el infante. Está en guardería. No, 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 no. Y decidí que no quería venir. Eso te enseñará. Parece que le está haciendo malas crianzas. A la niñera. O a la persona que la está cuidando. Ok. Voy a irme. Directamente a gestionar. Mundo. Y le voy a enseñar la guardería. Que conseguí en la galería. Y el nuevo rasgo que tenemos. Ok mis amores. Este fue el lote. Que coloqué. Se llama Free Time Day Care. Lo hizo AVG Seamer. Espero estar pronunciándolo bien. Y aquí están las imágenes. Lo vamos a ver ahora. Para que lo vean. Sus rasgos son. Ambiente infantil. Duende del dinero. Y ambiental cogedor. No puedo ni hablar. Disculpen. Pero me gustó bastante. Y utilizo todos estos packs. Para que funcione bien el Day Care. Si ustedes desean otro Day Care. Lo único que tienen que seleccionar. Categorías solares. Ponen Day Care. Y les va a aparecer. Otro Day Care. Diferente. Y más. Decorado. Aquí tenemos otro. Que tiene como que más juego. Y más cositas. Que lo pueden utilizar. Se ve un poquito más pequeño. Pero está cute todavía. Y aquí hay otro. Que se llama Sunshine Day Care. Que pueden utilizarlo. Este sí está bello y precioso. Y el lote no es tan grande. Es un 30 por 20. Supuestamente un parque nacional. Pero lo pueden cambiar. Esto les voy a enseñar. El que tengo colocado. Y voy a cambiarlo a ese. Que me gustó un montón. Es bastante bonito. Y aquí estamos. Con el Day Care. No es una gran cosa. Me gustó más el otro. Porque se ve como que más espacioso. Pero este tiene hasta cocina. Y un sitio para que los niños jueguen. Tiene su piscina de pelota. Y otras cositas más. Está bastante nice. Para mí. Vale la pena un Day Care así. Ok. El rasgo. Cuando vayan a los rasgos. Y los desafíos. Van a ir a este. Que tenemos. ¿Cómo es que le dicen esto? En su país. Aquí le dicen. Esto no es un sub y baja. Esto es un slider. Sliding. Perdón. Esto dice. En la guardería. Esta función de campo. Le permitirá. Certifacer. Las necesidades. Y habilidades. De su infante. Mientras se le cuida. En su guardería. Personalizada. Ok. Está sumamente cute. Yo no sé. Pero. Yo extraño. Literalmente. Te voy a decir esto. Con la mano en el corazón. Extraño. Pero extraño. Un montón. El. ¿Cómo que se llama esto? La profesión. No es la profesión. El trabajo part time. Que había. En el juego de. De los Sims 3. Que. Ustedes podían poner. A su cine. A tener. Una guardería. En su casa. Eso lo extraño. Un montón. Pues yo sé. Que está de canguro. Y esas cosas. Pero ustedes no pueden. Interactuar con los niños. En los Sims 3. Ustedes podían. Interactuar con los niños. Y era algo. Bastante. Bueno. Porque. Tenían que hacer. Diferentes acciones. Y whatever. Pero nada. Mis amores. Yo voy a terminar este video. Ya saben. Ya le di los tips. Este mod. Lo voy a utilizar. Para el reto de los 100 bebés. Una casa corriente. Cualquier otra cosita. Que tengan. Y también. Miren esto. Pueden mezclarlo. Con el contenido. De Pandasama. Para nuestros pequeños. Para que ellos puedan. Tener más jugabilidad. Nada. Los quiero a todos. Y espero verlos. En el siguiente gameplay. Toda la información. Va a estar en la parte abajo. El mod traducido. En la página del creador. Se me cuida. Bye bye. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!